¡Yeah! Ok Real en sí En la casa de DJ ¡Yeah! En el milagro de la Yorkie Estos dos son Pachi, Ro, DJ Los dictadores del rap La frente de la noche ¡Now! ¡Ahora! Todos estamos en calle ¡Vamos a ustedes! ¡Bien! ¡Chicos presocó! ¡Rateando el mundo! Estos van a hacer lo que tú crees ¡Y no te imaginas! ¡¿No sabes de dónde es? No, la calle Historias comerciales Con libros y virtuales ¡Chicos! ¡No te compárens! ¡No lo somos! ¡Maldonados normales de la Lima! ¡Dios, de metabustos! ¡Que no hay caribe! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No lo toco! ¡La película y su cajeta! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Nada bueno! ¡Pasará! ¡Ves que todo se le da hasta tiempo! ¡No ha tener que te llegue el momento! ¡No hay confinión! ¡Cuando el pueblo me propone! ¡El mundo va a ser so! ¡Y ya hay una explosión! que digan que están todas para la reina y la calle se ve, no se escondizan pero miren que esta rica ya civiliza a lo que pensaban que tal vez nunca se civiliza nosotros vamos por los caos, tirándoles porraos acasando unos cuantos pasos que se van a tirar cuando vienen con tu paz, tú y tuya bien que salen con la pelea este tonto cambiando tu corazón haciéndolo en quitón y de pleno corazón y la chico dice como tú lo puedes ver el coche queda con la lirita, a ti que se vengan que a lo que sigan con el perro sin salida porque aquí tú sabes somos unos tristina llenamente del presente porque siempre vamos por la gente nuestra y tú sabes y la gente que no copia es tener una letra que se copia esto es sin paranoia nosotros nos vamos dos con la de historia vamos para la calle y para la historia vamos controlando tu ambiente tú miras que va a acabar el lente nosotros vamos controlando tu mente mi rica haciéndolo chiche este es paquitón como tú lo puedes ver saludo a mi pala de tu frente este es pa' mi gente hace que tú te fué la fe es del lirita y lo puedes ver esto lo hace dos, lo van a ver este es tu tonto y es tu gente lo que nosotras venimos cambiando el ambiente ya de si, verdad es su tonto y en la taza de actos de cien los dictadores de la conciencia veinte catorce bien, a poquito real en sí gracias a ti 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 gracias a ti